Ojalá se pasen rápido. Desde hoy, 8 de marzo, quedan 100 días para ver a la selección. Peruana de Ricardo Gareca debutar ante Dinamarca en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. A partir del 16 de junio, 11 a.m., los peruanos volveremos a ver, unos lo harán por primera vez, a la blanquirroja en acción en una copa de la FIFA. El estadio morará vía D. La ciudad de Saransk albergará ese primer partido ante los daneses. Desde el Mundial. España 1982, Perú no aparecía en el máximo evento de selecciones de la FIFA. Ahora lo hace. Con una selección joven y humilde, encabezada por un Ricardo Gareca que creyó en él. Talento peruano. A continuación dejamos el fixture de la selección peruana en el Mundial. Grupo C Perú vs Dinamarca fecha. Sábado 16 de junio. Hora. 11 a.m. Ciudad. Saransk. Francia vs Perú fecha. Jueves 21 de junio. Hora. 7 a.m. Ciudad. Ecaterimburgo. Australia. vs Perú fecha. Martes 26 de junio. Hora. 9 a.m. Ciudad. Sochi.